hola a todos sean bienvenidos vamos a empezar este facebook live de los funnels de una academia los funnels de una academia muchachos va a estar buenísimo el día muy muy bueno vamos a cierto tangibilizar mucho más lo que hemos venido viendo en los facebook live 1 y 2 ok muy bien muchachos sean todos bienvenidos bienvenidos a este facebook live cierto esta continuación la tercera entrega sobre formato academia en el live del día de hoy vamos a ver específicamente los funnels de una academia cierto vamos a ver los funnels de una academia rentable y exitosa cierto y bueno en el en el vídeo anterior cierto yo te estuve hablando sobre la mejor estrategia de marketing del mundo y básicamente te revelé la estrategia comercial y de marketing de mis empresas que han sido responsables por la venta de varios millones de dólares en los últimos años y cómo es que esta estrategia tiene sentido y funciona cierto y eso fue lo que vimos en el vídeo anterior si es que no lo has visto entonces te recomiendo que vayas a mi fanpage revises el historial y puedas ver la grabación cierto y bueno como tuviste cierto la estrategia es real totalmente real y comprobable así es que vamos a retomar cierto desde la desde la desde lo que vimos en la en el vídeo anterior cierto donde te mostré la mejor estrategia de marketing del mundo y vamos a entrar ya en detalles cierto vamos a entrar en detalles entonces como veníamos viendo cierto el primer escalón de la escalera de valor de la estrategia son los vídeos gratis para las redes sociales cierto después vamos a hacer eventos ya sea gratis o de bajo costo presenciales o online cierto para empezar a impactar nuevamente a toda esta audiencia que se generó el primer escalón cierto de la escala de valor luego a toda esta audiencia que se armó y se generó en estos dos primeros escalones podemos llevarla al siguiente escalón a ya cursos o entrenamientos pagados ya sean de ticket medio o ticket bajo cierto para luego llevar a estas personas cierto al siguiente escalón de la escalera de valor a por ejemplo algún coaching o asesoría o consultoría personalizada que es por supuesto el producto de mayor valor en tu escalera para finalmente llevar a todos los prospectos que califiquen para ello a tu último escalón y más rentable que es por ejemplo los servicios todo incluido ok entonces qué es lo que pasa acá cierto si bien nosotros vemos tenemos que hacer pasar a las personas cierto por todos estos funnels que son para vender todos estos productos de la escalera de valor eso es una palabra que me gusta a mí que es que nosotros tenemos que fanelear el tráfico cierto tenemos que fanelear el tráfico o bien tenemos que fanelear a las personas de funnel en funnel y antes de ya entrar en un detalle mucho más fino sobre cuáles son específicamente los funnels que requiere de utilizar una academia que quiera vender sus productos y servicios cierto te quiero explicar primero un poquito el framework de trabajo nuestro que es este 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 es nuestro framework de trabajo que básicamente lo que hace y esto esta explicación cierto va a ser es muy necesario que lo entiendas ahora para poder entender las siguientes láminas cierto y este framework de trabajo básicamente representa el buyer's journey o el viaje del consumidor cierto donde el consumidor pasa por las cuatro grandes etapas desde que te conoce por primera vez en la etapa de descubrimiento hasta que te compra por primera vez en la etapa de decisión y te vuelve a comprar recomprar y recomendar en la etapa cuarta de fanatización también conocida como de fidelización entonces qué es lo que pasa cierto si nosotros tenemos una estrategia por ejemplo como la de esta lámina donde vamos haciendo pasar a las personas de productos de menor valor a comprar productos de cada vez mayor valor por cada una de esas etapas cierto del escalón hay productos y cada producto tiene funnels para que nosotros hagamos avanzar a la persona por esto que se llama el buyer's journey cierto o el viaje del consumidor entonces qué es lo que pasa cierto cada etapa del del viaje del consumidor descubrimiento consideración decisión y fanatización nosotros generamos tráfico y llevamos ese tráfico a funnels ok funnels entonces por ejemplo en la etapa de descubrimiento nosotros llevamos el tráfico a lo que nosotros denominamos los brand formals funnels cierto que son embudos que generan awareness generan conciencia de marca y a su vez capturan y segmentan y genera audiencia cierto luego hacemos pasar a las personas por la etapa de consideración donde lo llevamos a los que yo denomino los inbound funnels o los funnels educativos cierto que son funnels que no venden sino que solamente educan ok entonces después de que ya las personas después de que tú estás en el radar de tu consumidor y ya las personas te están considerando porque están consumiendo tu contenido es hora de llevar a esas personas a los a los funnels de decisión o como yo les llamo los decision funnels ok que es ahí cuando se genera la transacción monetaria y luego de que la persona ya compró un producto lo podemos llevar al siguiente panel o al siguiente tipo de panel que son los backend funnels en la etapa de fanatización donde podemos hacer la venta un cross sell un upsell la venta del producto de mayor valor cierto un high ticket con una consultoría una asesoría un servicio todo incluido etcétera entonces muchachos es muy importante que ustedes vayan entendiendo este concepto de fanelear el tráfico fanelear a las personas de panel en panel para que así vayan avanzando por el viaje del consumidor desde que te conocen por primera vez hasta que te compran y recompran ok entonces este es el framework que nosotros hemos diseñado cierto para nuestros negocios cierto que yo diseñé para mis negocios entonces esto mismo es lo que nosotros ofrecemos en formato de cursos online en el do it yourself si te acuerdas del video 2 cierto en el hágalo usted mismo nosotros enseñamos esto en cursos en el done with you cierto en el lo hacemos junto contigo que es el del medio cierto nosotros también usamos un funnel para vender eso y en los productos high ticket o los servicios de agencia también usamos funnels para vender eso que es en el lado de done for you cierto entonces con esto claro cierto con este framework de marketing digital o de growth hacking claro es que vamos a pasar a detallar cierto cuáles son los funnels de la de nuestra estrategia de marketing basada en funnels ok entonces esta lámina representa cierto en esta lámina se ve cierto el big picture de la estrategia completa de marketing basada en funnels cierto que significa eso que en la primera etapa en el primer escalón nosotros hacemos brand performance funnels o hacemos esfuerzos para generar audiencias capturar datos y segmentar a las personas cierto en la siguiente etapa de los eventos en el siguiente escalón de los eventos nosotros hacemos inbound funnels que son funnels educativos cierto educativos para que las personas ya nos consideren lo que somos que somos los expertos cierto y ya estén más propensos a comprar después en los funnels de decisión y después que se generan los funnels de decisión y la gente compra ahí cierto vienen los funnels de back end funnels o de la etapa de fanatización donde solamente a la gente que ya nos compró le vendemos los siguientes productos de mayor valor entonces así es como la estrategia de la escalera de valor se mezcla con los funnels y todo tiene perfecto sentido de tal manera que tú ya puedes ir entendiendo cómo es que en función de tu estrategia comercial y de marketing que viene a ser la escalera de valor después tienes que implementar los funnels para poder vender los productos de cada peldaño ok entonces esto es muy 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 interesante cierto yo asumo que se entiende la idea cierto si no coméntenme ahí en los comentarios para explicar si es que algo no se entendió ahora si tú estás recién viendo este vídeo y no viste el vídeo 2 ni el vídeo 1 te recomiendo que veas el vídeo 2 y el vídeo 1 después para poder entender completamente lo que estoy hablando ahora bien entonces cierto entonces qué es lo que pasa vamos a ver ahora cuáles son las estrategias de marketing y estrategias comerciales que se basan en funnels que están interconectados ya interconectados entre sí entonces para eso para eso yo te voy a explicar te voy a comentar cierto dos estrategias la estrategia presencial y la estrategia online cierto para efectos ilustrativos sin embargo tú entendiendo el concepto y entendiendo la idea puedes darte cuenta de que también se pueden hacer estrategias híbridas presenciales y online ok entonces la estrategia presencial cierto va a contemplar cierto un evento presencial un curso intensivo tipo taller o curso y un coaching high ticket o servicios todo incluido high ticket mientras que la estrategia online va a contemplar transmisiones en vivo facebook lives un lanzamiento de un curso online en vivo ya te voy a explicar los detalles un webinar funnel muy importante el webinar funnel te voy a mostrar cómo es el webinar funnel que personalmente es uno de mis funnels favoritos y después finalmente también termina en el coaching high ticket o los servicios todo incluido ok entonces vamos a empezar primero y mucha atención acá con la estrategia presencial ya entonces esta es la estrategia presencial esta es la estrategia de eventos presenciales basado en funnels ok entonces vamos a ver ahora la estrategia yo te la voy a comentar y después te voy a mostrar los funnels de cada uno de los esfuerzos que tú tienes que hacer entonces todo inicia cierto por ejemplo en la estrategia de eventos presenciales todo inicia con un evento presencial ok ya sea gratis o pagado de bajo costo un low ticket ya entonces para promocionar este evento presencial nosotros lo que hacemos es lanzar contenidos en internet memes, video memes, frases de sabio, contenidos tipo cápsula contenido de valor del mayor valor posible cierto y luego cierto que se va generando la audiencia y se genera audiencia y nuevos seguidores ocurre el evento presencial cierto que se puede vender incluso con un funnel de inbound y lo que hacemos nosotros es grabar el evento el evento idealmente se graba para uno agregar valor a la oferta de tu evento por ejemplo si tú quieres hacer que las personas vayan a tu evento les puedes ofrecer que además de asistir al evento van a llevarse las grabaciones del evento y así tú le puedes dar más valor al producto o a tu evento o a la redundancia y además esas grabaciones son muy estratégicas porque a ti después te van a servir para reciclar ese contenido y seguir sacando nuevas cápsulas y nuevos materiales de contenido para seguir generando audiencia entonces en este caso en esta parte de acá tenemos el funnel de charlas o el funnel de conferencias que ya te lo voy a mostrar ahora en un rato ok entonces ¿qué es lo que pasa? luego de que hicimos nuestro evento presencial y generamos audiencia generamos suscriptores generamos nuevos seguidores etcétera después llevamos a la gente a un curso presencial ¿cierto? un curso presencial que es pagado puede ser de un ticket medio o bajo ¿cierto? y donde en este caso nosotros vamos a capitalizar todo el esfuerzo que hicimos en el evento anterior ¿cierto? ¿por qué? porque acá estamos cobrando nuevamente y se lo estamos vendiendo a la audiencia de acá por lo tanto estamos capitalizando el esfuerzo ¿cierto? estos eventos presenciales sean grabados o pagados low ticket a lo más tú vas a recuperar el dinero pero no vas a ganar dinero o si ganas no va a ser significativo podría serlo pero generalmente en esta estrategia el dinero se gana en el curso presencial y en el high ticket entonces a toda esta audiencia del evento presencial después tú capitalizas ese ese activo que son tus audiencias y lo transformas en dinero ¿cierto? a través de un curso presencial de nuevo el curso presencial también se graba para agregar valor al curso para entregarle las grabaciones a los asistentes y reciclar el contenido y para este caso ¿cierto? usamos funnel de cursos o talleres pagados que tienen una estructura específica y te lo voy a mostrar ahora en un rato y luego de que tú haces el curso presencial lo que haces es a esta gente que ya te pagó le vendes tus productos high ticket ya sean de coaching o de servicios high ticket entonces tú vuelves a capitalizar nuevamente y de manera mucho más rentable todos los esfuerzos anteriores del curso presencial y del evento presencial por ejemplo la conferencia el high ticket idealmente si es que puedes dado la naturaleza de tu negocio o servicio también yo te recomiendo grabarlo para agregarle valor a la oferta y reciclar el contenido entonces ahí tenemos el funnel del funnel de coaching high ticket y el funnel de los servicios ya en mano high ticket entonces vamos a ver ahora los funnels específicos de cada uno de estos por ejemplo este es un funnel de charla o conferencia gratis o también puede ser una low ticket entonces básicamente lo que tenemos es tráfico a una landing page donde se ofrece más información sobre el evento cuando la persona deja sus datos en el formulario va a una página de contenido donde le da un contenido para luego enviarlo a la carta de venta hay dos secuencias de email marketing con tres correos cada una y una vez en la carta de venta de la persona lo que hace la persona es pagar el evento ir a la página de checkout y cuando compra se le envía el email de confirmación para que vaya a la conferencia y después por ejemplo le enviamos una secuencia de replay con las grabaciones de la conferencia entonces ese es un flujo de un funnel para una charla o conferencia gratis o de bajo costo utilizando un funnel específico para eso ok a mi la verdad es que me encantaría entrar en mucho mayor detalle en como se hace esto pero tenemos hartos más funnels que ver para que sigamos viendo entonces por ejemplo otro funnel el funnel de cursos o talleres pagados de ticket medio o bajo cierto tiene una estructura similar en qué sentido que tenemos tráfico por ejemplo de facebook llega una landing page esas personas que ven el anuncio ven una landing page donde se ofrece más información del curso cuando la persona convierte le entregamos esa información en tres días seguidos con contenidos en video y a través de una secuencia de email marketing para luego converger a una carta de ventas o a la página de ventas donde también empujamos el tráfico a través de estas páginas de acá con botones en la página hace la carta de ventas y con una secuencia de email marketing luego la persona quiere comprar va a la página de checkout paga y después accede al curso presencial cierto el día que se realice el curso entonces esa es otra estructura para un funnel de cursos o talleres pagados de ticket medio también por ejemplo tenemos un funnel de coaching que está acá que la verdad es que es muy sencillo en el sentido de que no tiene muchas landing pages y eso incluso llega a ser contraintuitivo para algunas personas pero básicamente lo que hacemos es un anuncio en facebook un lead gen ad que cuando la persona convierte en el anuncio lo metemos en una secuencia de marketing automation que lo que hace es instalar nuevas creencias en la mente de nuestro consumidor para invitarlo cierto siempre en cada mail a llenar una encuesta de calificación cuando llena la encuesta de calificación básicamente el sistema lo califica y determina si califica o no y luego entra en un crm o en una planilla excel por ejemplo para un vendedor y luego se hace un llamado de whatsapp para cerrar las ventas muy directo muy al grano y en este caso sin necesariamente muchas páginas pero si con mucho email marketing y por ejemplo el funnel de servicios high ticket es como el que está acá este es el funnel que nosotros usamos para nuestra agencia de marketing per ranking y parte con tráfico cierto donde le ofrecemos un material educativo gratis y luego que la persona pide el material le entregamos el material a través de una secuencia de email marketing y luego de que la persona descargue el material gatillamos otra secuencia de email marketing a una página que lo que hace es agendar una llamada de calificación o ventas ok entonces ese es el funnel high ticket de servicios ahora ahora quiero que veamos cuál es la estrategia de eventos pero online cierto basados en funnels entonces esta estrategia cierto contempla le puse un paso adicional cierto sin embargo esto no es una regla algunos le pueden agregar este paso o no hacerlo sin embargo yo te lo recomiendo por supuesto y acá todo inicia cierto con por ejemplo facebook lives por ejemplo como este que yo estoy haciendo contigo ahora facebook live gratis cierto eso que es lo que permite generar audiencia nuevos seguidores cierto y queda grabado para agregar valor y después reciclar el contenido y esto se hace en los brand formals funnels que es este que yo te había mostrado acá según el framework que usamos nosotros de marketing digital luego que se hacen los facebook lives nosotros podemos hacer un funnel de lanzamiento de curso también conocido como el funnel del product launch cierto al estilo jeff walker del autor de product launch formula ok entonces este lanzamiento de curso puede ser un curso de ticket medio se capitaliza nuevamente el esfuerzo de los facebook live anteriores en el sentido de que a esa audiencia que enganchó con los facebook live es aquella audiencia a la que le vamos a vender nuestro lanzamiento de curso también se graba para agregar valor y reciclar el contenido y aquí lo que usamos es un funnel de lanzamiento o un product launch funnel ok después que el curso se lanza y se dicta en vivo y ocurre el curso lo que hacemos nosotros es usar las grabaciones para venderlo a través de un webinar cierto a través del webinar funnel cierto sigue siendo un ticket medio donde capitalizamos nuevamente el esfuerzo del product launch lo capitalizamos en el webinar funnel cierto y el webinar funnel también se graba y también se recicla el contenido para seguir agregando valor al tema y luego que ya pasaron por el webinar cierto el webinar funnel le vendemos a las personas los pasamos al siguiente funnel para venderles un high ticket ya sea coaching o servicios todo incluido y ahí usamos volvemos a usar los funnels que te comentaba recién que es el funnel de coaching high ticket o el funnel de servicios high ticket ok entonces esa es la estrategia de los eventos online basados en funnels cierto entonces vamos a ver cada uno de los funnels por ejemplo este es el funnel de lanzamiento funnel de lanzamiento cierto para ticket medio o online aquí estamos hablando de esta parte de acá el funnel de lanzamiento entonces si te fijas este funnel de lanzamiento tiene muchos componentes puede que se vea un poco complejo porque la realidad es que hay que hacer muchos esfuerzos para poder hacer este funnel funcional sin embargo la lógica es que hay una captura de datos en un principio donde llega el tráfico capturamos los datos luego hacemos pasar a la gente por una serie de contenidos en vivo tal cual yo lo estoy haciendo ahora contigo de hecho ahora en este preciso momento estoy haciendo un product launch funnel cierto hay una secuencia de email marketing y de messenger facebook messenger que comparte estos contenidos y facebook lives en paralelo que lo que hacen también es apoyar este periodo de promoción de contenidos y invitan todos a comprar a una página de checkout ok y cuando compra se le entregan las credenciales de acceso al producto entonces ese es el product launch funnel y después cierto después que hacemos el lanzamiento de producto ese producto que fue un entrenamiento se grabó tú tienes las grabaciones y después las grabaciones las puedes vender mediante un webinar funnel que es el webinar funnel en sí es un webinar que es gratis cierto y en el webinar se hace una oferta al final para que la gente compre entonces es un webinar funnel que es gratis para vender ticket medio o alto cierto entonces este funnel tiene otra lógica ya tiene otra lógica similar pero distinta cierto donde prácticamente tenemos tráfico a una captura de datos estos datos capturados se ingresan en una secuencia de marketing automation con email marketing para compartir un contenido previo para hacer que la persona quiera ir al día del evento el día del evento que es un evento online es un webinar se lanza una secuencia de cuatro correos electrónicos que lo que hacen es recordar que tiene que entrar al evento al final del evento se hace un pitch o se hace una oferta y se acaba el evento luego acto seguido el marketing automation empieza a mandar una secuencia de manejo de objeciones a unos contenidos de manejo de objeciones hay remarketing también a estas páginas de manejo de objeciones y ahí se produce la venta en un checkout con una secuencia de conversión de ventas post evento para que la gente compre después la gente compra y se le envía un mail de bienvenida con acceso a su curso la verdad es que todos estos funnels que yo te he mostrado ahora tienen bastante más detalle y yo me podría gastar tranquilamente unas tres a cuatro horas por cada uno de los funnels explicándolo a detalle ¿cierto? pero como estamos acá ¿cierto? contando todos los funnels ¿cierto? no es la instancia para ver cada uno a detalle sin embargo espero que ya tú hayas entendido la idea hayas comprendido cómo funciona todo junto y al final se ve de esta forma al final se ve de esta forma entonces tú tienes en el primer escalón en tu primer escalón de la en el primer peldaño de tu escalera de valor tenemos cierto brand formants funnels inbound funnels ¿cierto? que es básicamente contenido educativo en internet ¿cierto? mucho contenido se generan las audiencias luego a estas audiencias las seguimos educando y les vendemos algunos eventos ya sean de bajo costo o gratis luego a esas personas les vendemos un curso o un taller o un entrenamiento pagado y también a los que compraron antes se le puede hacer también a través de un funnel de un funnel backend para vender esos productos y luego a esta audiencia se le vende el coaching y a esa audiencia se le venden los servicios ¿ok? entonces básicamente esos son los funnels de una academia el funnel de conferencia el funnel de curso pagado el funnel de lanzamiento de producto el funnel de coaching high ticket y el funnel de servicios llave en mano entonces ahí te puedes dar cuenta que para implementar todas estas estrategias que yo te muestro acá se necesitan tener una serie de funnels montados y funcionando todos en paralelo para generar ¿cierto? las ventas que tú estás buscando así es que así es como se ve la estrategia y bueno si bien si bien esta es la estrategia ¿cierto? yo te quiero comentar un poquito de Forma Tu Academia ¿cierto? Forma Tu Academia según esta estrategia es un lanzamiento de curso ¿cierto? es un lanzamiento de curso eso es lo que estoy haciendo yo ahora con Forma Tu Academia y básicamente ¿de qué se trata Forma Tu Academia? de un entrenamiento online donde va a durar cinco semanas donde yo te voy a enseñar a lo largo de estas cinco semanas a cómo crear montar y administrar una academia rentable y exitosa que va a posicionar tus conocimientos te va a posicionar a ti va a validar tus conocimientos y con eso tú vas a poder generar más y mejores ingresos ¿ok? este entrenamiento va a constar de cinco módulos con dos llamadas de una hora y media a dos horas por cada módulo y cada módulo dura una semana donde yo te voy a ir explicando los conceptos por ejemplo todo lo que hemos estado viendo en esta serie de videos pero con mucha mayor profundidad y mucho mayor detalle y te voy a ir dando también tareas lo vamos a revisar en llamadas grupales de coaching y vamos así a avanzar a través de las semanas ¿ya? el módulo uno vamos a ver alineamiento estratégico que es la base el pilar fundamental lo que si está mal hecho está todo mal hecho por eso nos vamos a ocupar un módulo completo solamente en el alineamiento estratégico en el módulo dos vamos a ver la escalera de valor y la oferta de productos que de alguna forma ya te lo he mostrado en este video y en el anterior sin embargo lo vamos a hacer con mucho mayor detalle en el módulo tres vamos a ver funnels parte uno donde yo te voy a explicar todos estos funnels que te mostré ahora pero con lujo de detalles y te voy a pasar las plantillas los funnels prediseñados todo armado para que tú puedas llegar adaptarlo y copiarlo para tu negocio en el módulo cuatro vamos a ver guiones y estructuras de persuasión ¿cierto? vamos a ver cómo hablar para persuadir cómo escribir para convencer cómo hacer un guión en un video cómo hacer un guión de ventas en un video que realmente persuada a las personas a comprar y en el módulo cinco ya que tenemos todo andando vamos a hablar de ventas y administración del pipeline ¿ya? si tú te quieres inscribir por mientras me pueden ir haciendo sus preguntas los que quieran hacer preguntas vayan escribiéndolas ahí los que quieran hacer cualquier pregunta mientras les comento cómo se pueden inscribir para inscribirte lo que tienes que hacer la única forma de inscribirte es a través de mi asistente Danilo Fernández a su whatsapp que está ahí escrito ¿cierto? más 569 5048 2501 tienes que hablarle por whatsapp y decirle que te quieres inscribir la forma a tu academia y él te va a dar todas las instrucciones que tienes que seguir así es que eso es por el día de hoy muchachos eso es así es que con muchísimo gusto recuerden que en el próximo live vamos a ver vamos a ver en el próximo facebook live déjenme acordarme ya les digo lo que vamos a ver en el próximo facebook live en el próximo facebook live vamos a ver cuál es el proceso ¿cierto? cuál es el proceso para montar una academia ¿ok? listo muchachos se despide su humilde servidor y siempre con muchísimo gusto para ayudarlos a todos ustedes a vender sus productos y servicios y su conocimiento mediante una escalera de valor y mediante los funnels no el sitio web los funnels ¿ok amigos? hasta luego chao chao